Yo quiero hablarles hoy acerca de los dos testimonios. Nuestro testimonio tiene poder, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, todo el mundo levante las manos y diga conmigo, yo tengo un testimonio que publicar. La gente está esperando personas que tengan un testimonio que contar, que puedan alentarlos a ellos, a que pueden recibir de parte de Dios eso que tanto están necesitando y están esperando de parte de Él. Lo que el Espíritu Santo dijo que haría de nosotros era que íbamos a ser testigos. Y les voy a explicar algo acá. Yo creo en la resurrección de Jesucristo. Y he visto por misericordia a mi Señor tres veces. Pero yo no soy testigo de la resurrección de Jesús. Yo soy creyente de la resurrección de Jesucristo. Yo soy creyente de la resurrección de Lázaro. Yo creo que Pedro caminó sobre el agua. Yo creo que Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero yo no soy testigo de eso. Los testigos de eso fueron los apóstoles de aquel entonces. Entonces, ahora viene el Espíritu de Dios sobre nosotros para que pasen cosas a través de nosotros de las cuales sí seremos testigos. Y vamos a testificar, no de lo que Jesús hace dos mil años hizo tan solo, vamos a testificar de lo que Jesús hace hoy, ahora, en este año, en esta época, en nuestras vidas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios quiere sacar una ola de testimonios, unge a las personas. Para que tú, cuando ores por alguien, cuando ministres a alguien, algo pasa de lo cual esa persona y tú van a ser testigos. Solo con nuestros encuentros de estos dos fines de semana decimos testigos. ¿Cuántos testigos hay de las cosas que están pasando? Que podemos testificar de algo. Yo quiero hablarles hoy acerca del poder del testimonio. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos le han vencido. Sí, está hablando de vencer al diablo, a Satanás mismo. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y qué dice allí? Y de la palabra del testimonio de qué? De ellos. Levanta las manos y di conmigo. Señor, gracias por tu sangre y mi testimonio. A medida que más testificas tú de lo que Jesús hizo en tu vida, más cerrada le mantienes la puerta al pecado y al diablo. Cuando dejamos de testificar, hay algo malo que nos está pasando. Es señal de algo malo. No es señal de nada bueno. Algo malo está ocurriendo. Yo quisiera dejar tal vez un aspecto claro acá. La vez pasada, una señora me habló a mí y me dijo, Cachito, me dijo, ¿te puedo contar algo qué? Mira, me dijo, no dejes esa pasión con la que compartís de Jesús. Me dijo, porque yo era así. Me dijo, vieras que yo a todo el mundo le testificaba cuando recibía a Jesús con todo mi amor y les hablaba de Jesús. Pero la gente me empezó a presionar de que si sé esta escritura, si sé de esta teología. Y entonces dije, no, yo tengo que saber porque me preguntaba mucho. Tengo que tener las respuestas a todo lo que me pregunten y me metí a estudiar, me dijo. ¿Cuál era la diferencia? Me dijo, que antes no tenía tanto conocimiento, pero tenía amor para testificar, me dijo. Ahora tengo mucho conocimiento y poco amor para testificar, me dijo. Ahora soy una persona con conocimiento que ya no tiene testimonios. Y vamos a aprender hoy qué tanto tenemos que saber para testificar. Juan capítulo 9, verso 40. Vino a él un leproso, dice, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, porfa. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de qué? De ellos, digan testimonio de ellos. De nuevo diga testimonio de ellos. Muy bien, este es un tipo de testimonio que es el que todos queremos guardar o cuidar. Que somos personas que hacemos lo correcto. Ustedes han hablado como, ah, mano, mira, pero es que el testimonio de aquel sí está pero lavado, pues. Vieras, entra tarde, sale temprano, quiere cobrar más, queda mal. Dice que lo entregan una semana, ya van tres y no hay modo que lo entregue. Ese testimonio está mal. De este tipo de testimonio está hablando ahora aquí. Ve y muéstrate al sacerdote. Presenta la ofrenda que Moisés exige cuando una persona es sana. Pero es para testimonio de ellos. Es decir, para que ellos sepan que además de que fuiste sanado por el poder de Dios, también estás cumpliendo con lo que la ley manda. ¿Todavía están acá? Ese testimonio es el que nosotros podemos encontrar, si me acompañan, a primera de Timoteo capítulo 3, verso 1. Esto es en general, lo voy a tomar para los obispos o ministros, pero la verdad es que es en general el buen testimonio. Todos lo tenemos que tener. Pero no por tenerlo, sino por ser personas correctas. ¿Me estoy explicando? ¿Usted no le dice a un perro, ladra, sino no van a creer que sos perro? Si es perro, va a ladrar. Si es buen perro, va a vigilar. Y si le caes mal, te va a morder. ¿Me estoy explicando acá? Igual, un testimonio de vida no sale a la fuerza. Somos lo que somos y punto. Y todos estamos en proceso, creciendo, unos más, otros menos, pero todos hijos de Dios. Nacidos de nuevo por su Espíritu Santo. Y entonces viene acá y dice él, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. No dice nada de la mujer, ya se dieron cuenta. Cinco. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7, lo podemos leer todos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en qué? Descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, volvamos al testimonio de aquel hombre que tenía lepra. Ese testimonio, para testimonio de ellos, para que sepan que te estás comportando adecuadamente. Testimonio de este tipo. Ey, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo a todos los cielos, en pureza, en fe. ¿Me estoy explicando acá? Muy bien, eso es un tipo de testimonio. Pero quiero hablarles de lo siguiente del testimonio de este hombre. En el verso 45, después de que Jesús le dijo, no vayas a contar nada. Nada. En el verso 45, el hombre actúa como una perfecta oveja. Pero el ido, él comenzó a publicarlo. Mucho. Yujo. ¿No tiene usted gente esa que siempre hace lo contrario a lo que usted dice? Yujo. Jesús tiene un montón, le cuento. Y viene Jesús y le dice, no lo vayas a decir, pero él, dice, se fue y comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas, ¿qué? Partes. ¿Por qué Jesús a algunas personas les dijo, ve, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Y a este le dice, no se lo contés a nadie. Simplemente porque cuando ocurre el milagro de este leproso, Jesús no estaba preparado para recibir tanta gente. Jesús no había formado discípulos. Jesús apenas había sanado a la suegra de Pedro y cuando sana a la suegra de Pedro, toda la noche pasó orando por todos los enfermos que le trajeron. Por una fiebre, por una fiebre no pudo dormir. Usted se imagina por un leproso limpio. No, 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 espéreme. Y por una fiebre de una suegra que sanó, que tiene sus reservas el milagro, ¿no? Ahora, en aquel momento, llega un leproso y se presenta con la piel como bebé y dice, Jesús me tocó. Todos ustedes me rechazaban. Pero Jesús me tocó. Y me sanó. Dice que la ciudad entera se le dejó venir encima. Él no podía ni entrar a la ciudad. Dijo, ¿y ahora cómo hago para disipular a la gente? Entonces, empieza a buscar discípulos. Quiere decir que a mayor cantidad de discípulos, mayor cantidad de milagros vamos a ver. Va a estar hermoso esto. Ahora bien, quiero examinar el desarrollo de un testimonio. En Juan capítulo 9, verso 6. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y le dice así. Dicho esto, escupió en tierra. De nuevo, no se invente un Jesús. Conozcamos a Jesús por las Escrituras. Jesús escupió. En tierra. E hizo lodo con la saliva. Y untó con el dedo, con el lodo, los ojos del ciego. Ustedes se imaginan. ¿Qué estás haciendo? Lodo. ¿Y para qué? No es para qué, es para quién. Yo empujo al otro. Vas vos, primas, a ver si funciona con vos. Dale Juan, dale Juan. Pedro, Pedro, pilas. Dale Juan. Vamos a ver cómo te va vos. Depende cómo salgas vos, me meto yo. Y a veces la gente viene, no, yo no quiero que el Espíritu Santo me toque así porque me despeina. Ni pelo tiene el cuata, ya nada preocupado, se va a despeinar. Y es que el maquillaje vas a salir, pero regala. ¿Verdad? Pero lo que el maquillaje no logró volver hermoso, el corazón alegre, llena del Espíritu Santo, te va a cambiar hasta el rostro. Cuando el corazón está amargado, no hay maquillaje que pueda. Pero cuando el corazón está alegre, ¡Ah, Señor! Hay gozo adentro. Y eso solo el Espíritu de Dios lo da. Entonces dice el verso 7, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ya, se acabó. No más. Nuestro testimonio. ¿Cuánta gente está sin Dios y sin esperanza, esperando que tú vayas y le cuentes ese breve testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? No importa qué tan grande o pequeño tú lo mires, tu testimonio es el tuyo, no puedes inventarte otro, no sé si me explico. ¿Qué testimonio es ese? Yo estaba vacío y recibía Jesús y ya no estoy vacío. Ese era tú. ¿Y qué podía decir yo si no tenía más? Pero Él perdonó mis pecados. Me lavó con su sangre. Escribió mi nombre en el libro de la vida. Me llenó lo que nada más me pudo llenar. Tú tienes un testimonio que dar. Recobra el amor por darlo. ¿Qué hizo Jesús contigo? Mira lo que este este hombre en Juan capítulo 9 verso 8 Juan 9 8 Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba aparte de ciego mendigo doble maldición enfermada y pobreza y de las dos la sacó Jesús unos decían Él es otros decían a Él se parece Él decía yo soy ¿cuántas versiones del mismo testimonio? Versículo 10 y le dijeron ¿cómo te fueron abiertos los ojos? respondió Él y les dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo ¿hizo qué? ¿lodo? y me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista ha sido un gusto haber dado mi testimonio Dios los bendiga y nos vemos breve auténtico cristocéntrico como debe ser aprende esto el A digan todos ABC ahora diga el testimonio debe ser auténtico breve cristocéntrico cuando es su testimonio no alabe al diablo hombre es que viera al diablo como me tenía el diablo y viera al diablo y el diablo ya vieron como lo tuve ya vieron hable de Jesús entonces le dice en el verso 12 entonces le dijeron ¿dónde está él? y él dijo no sé no sé qué más les puedo decir entonces en el 13 dice que lo llevaron ante los fariseos ahora vecinos fariseos va subiendo la onda al que había sido ciego y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos ¿cómo había recibido la vista? él les dijo me puso lodo sobre los ojos me lavé y veo ahora más breve todavía ¿ya vio que lo redujo? porque por dentro va a estar pensando él como buen chapín va a pensar como chapín esto es que friega si he pasado ciego toda mi vida saben que soy ciego desde que nací y ahora vienen con mates a preguntarme este montón de ondas como que no les interesa que veo no les interesa que ahora puedo ver no les interesa que deje de ser ciego no no ¿quién lo hizo? ¿cómo lo hizo? ¿cómo te lo dijeron? ¿qué clase de hombre es ese? nunca lo he visto y ustedes me preguntan por él mejor cuéntenme ustedes cómo es él porque ustedes van a criticarlo y saben quién es él ustedes díganme de él yo no sé nada de él solo sé que me puso lodo me lavé y ya miro se acabó ahora mira el 16 entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios adiós el ciego porque no guarda el día de reposo y como digo y ustedes guardándoles guardándolo no le sale nada y a él que ustedes dicen que no lo guarda le sale todo estaba este conflicto entonces en el 15 volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y les dijo me puso lodo sobre los ojos me lavé y veo verso 16 entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo otros decían cómo puede un hombre pecador hacer estas señales lean lo que sigue porfa y había disensión entre ellos tu testimonio puede edificar a muchos y puede causar disensión también aquí había disensión entre unos y otros a uno les interesaba el día que no está mal ustedes saben que yo hablo de guardar reposo y a otros les interesaba el ciego a algunos les interesan las formas a otros les interesa el fondo lo que realmente ocurre verso 18 pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego como pues ve ahora están pidiendo cuentas miren o sea que lo que usted quiere que vuelva a ser ciego y como dejarlo ciego no sé o sea como hago o sea no no sé la mujer fue sana de cáncer y como si quiere le ponemos el cáncer otra vez pero no sé como ponerse otra vez o sea ya no sé como ponerse ya se le salió gracias a Dios 20 sus padres respondieron y le dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero como ve ahora no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene preguntarle a él él hablará por sí mismo que se arregle el pobre como pueda él va 22 esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga por eso dijeron sus padres se atiene preguntarle a él usted sabe cuantas veces pasa esto yo tuve amigos que oramos por ellos y dejaron las drogas y literalmente su familia prefirió verlos nuevamente en drogas y comprarle las drogas antes de verlos llegando a la iglesia prefieren eso y eso dice no 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 mira ya el muchacho ya tiene edad pues preguntarle a él pero nosotros defendamos nuestro estatus social religioso porque es mejor estar aquí adentro del templo con el hijo ciego que con el hijo sano que nos expulsen cualquier padre de familia dice a mi si quiere me expulsa pero yo me llevo a mi hijo viendo de 24 cuántos estamos aprendiendo entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios pues eso es lo que estoy haciendo gloria a Dios ya miro no 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 nosotros sabemos que ese hombre es pecador entonces le respondió él miren si es pecador no lo sé cómo puedo saber si es pecador si ni siquiera lo he visto no conozco y ahora creen no sé una cosa si sé les dijo que habiendo yo sido ciego ahora veo más corto el testimonio todavía miren pues él empezó diciendo un hombre llamado Jesús hizo lodo con la saliva me lo puso en los ojos me dijo que fuera al estanque si lo he que me lavara fui y regresé viendo segundo testimonio miren me pusieron lodo me lavé y vi tercer testimonio miren yo era ciego y ahora miro ya ya dejen esa onda ya ya no no están viendo ustedes con sus propios ojos el milagro que Jesucristo hizo ese es el testimonio bueno y vos que ya no consumís no ya no consumo era drogadicto y no lo soy y ahora andas con tu mujer para arriba si antes teníamos violencia familiar ahora nos amamos acabamos de regresar de nuestra nueva nueva luna de miel y eso en que versículo está saber no sé todavía lo único que sé es que ya estoy bien ya Jesús hizo el milagro Jesús intervino en mi vida que quiere que le diga y como es que ahora puedes dormir no sé no sé yo empecé a leer la biblia empecé a quedar dormido así leyendo la biblia ya no me quedé ya no volví a tener insomnio por nada cuando no duermo es porque el señor me está hablando y me habla y me habla y me despierta y va verso va tras verso tras verso yo mismo le he dicho señor ya déjame dormir dice no lo sé yo era ciego y ahora miro 26 le volvieron a decir que te hizo como te abrió los ojos el respondió ya os lo he dicho ya de verdad dice y no habéis querido oír porque lo queréis oír otra vez queréis también vosotros haceros sus discípulos y entonces dice que le injuriaron y injuriaron y le dijeron tú eres el discípulo de él pero nosotros discípulos de Moisés somos dice nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés dice pero respecto a ese no sabemos de donde sea respondió el hombre y les dijo pues esto es lo fantástico y maravilloso que vosotros no sabéis ni de dónde es y a mí me abrió los ojos y a mí me abrió 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 ¡Gracias!